a la mira las manos del aceite de oliva mira qué pasada no o la familia hoy vamos a hacer pan de aceite de oliva o pan con aceite de oliva como queráis de aceite no lo que no sé cómo lo voy a hacer quedemos redonditos largos pero lo que no se hace no sé pero sería alargaditos bueno a ver feliz cariño mira tenemos agua aceite de oliva virgen extra o líquido exacto exacto si harina de fuerza o sea de calidad para hacer buen pan la levadura y la sal la seca o fresca que lo tenéis en ingredientes vale pues vamos a ponemos en la harina la levadura de panadero seca lo movemos un poquito el aceite de oliva nada que no está bueno se nota mucho el agua puede ser tibia o fría pero nunca caliente acordaros lo movemos un poquito y al moverlo ya le podemos echar la sal al banco de trabajo ahora cuando lo tenga venimos vale pues ahora ya hay que amasarlo se amasa unos 7 u 8 minutos vale pero como cuesta mucho yo lo que hago es que hago un poquito y me espero vale y luego al ratito ya cuando descalzo otra vez vale así que no tener prisa y vamos amasando ahora venimos vale pues ya la tenemos mira veis qué bonita se ha quedado de que estiradita ahora hacemos una bolita ponemos el molde con un poquito de aceite de oliva ponemos la masa y nada que dobla su tamaño lo tapamos dejaron un sitio así que no le corra mucho el aire dentro del horno apagado y nada luego venimos vale vale pues ya ha doblado su tamaño como veis vale vale disculpad pero es que esta paqui no pone en silencio el teléfono son mi mensaje nos vamos a tirar de la receta vale ahora lo que vamos a hacer es dividirlo en dos vale vamos a hacer dos panes redondos super fácil hacemos así pegamos la masa sobre sí mismo hacemos así para dentro como si estuviera haciendo pan desde pequeños como si estuviera haciendo pan desde pequeños oye vale tu abuelo ya hacía el pan ya lo sé vale pues ya está pues ya lo tenemos y ahora ya lo dejamos mirar se ve cariño se ve y ahora la otra pues igual hacemos igual para dentro hacemos bolita así lo giramos para dentro con los dedos vale y ahora ya boleamos bueno boleamos o lo mareamos es igual o sea como queráis vale lo aplastamos un poquito porque luego aún va a subir más y nada ven un poquito para acá cariño lo separamos un poquito a mi me gusta aplastarlo un poquito lo separamos un poquito y ya otra vez lo mismo que vuelva a doblar su tamaño vale luego venimos bueno ahora ya será menos no y nada más ahí está si pero suele vale ya le hemos tenido 90 minutos en reposo vamos a ver que tal bueno muy bien vale ahora le vamos a hacer con un cuchillo afilado o algo similar vale una greñita le vamos a hacer unas greñitas como os guste vale ya lo que me gusta como es de aceite de oliva voy a echarle por arriba voy a pintarlos con aceite de oliva vale vale el horno lo tengo precalentado a 200 grados vale lo tengo un cuarto de hora calentándolo para poner el pan y que se quede es importante que se meta con mucha con mucha temperatura para que se crie la clostra si como huele el aceite de oliva mirad como os ha quedado veis parecen esponjitas a que parece una nube si decir que ha reposado si que ha reposado mirad super bien vale pues nada al horno y luego a ver como queda ahora venimos vale mirad pues ya lo tenemos vale han estado 30 minutos a ver wow aún están calentitos veis ha quedado perfecto pues vamos a presentarlo pues ya lo tenemos mirad aún está calentito no tenemos calentito me quemo ah me quemo mirad que molla mirad ala mira las manos del aceite de oliva mirad que pasada no tiene una molla eh y está caliente hay que dejarlos enfriar y mirad que blandito crujiente mirad y blando por dentro que es lo que queremos mirad pues nada prepara que vamos a cenar jamón jamón y queso si vale pues nada nos vemos adiós 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 adiós